El agua es un bien público. Su abundancia y calidad es de vital importancia social y ecológica. El uso descontrolado del agua y otros factores pueden generar muchos problemas de calidad y cantidad y degradar nuestros ríos y humedales, además de agravar los daños causados por inundaciones. Evitarlo es el objetivo principal de la Confederación Hidrográfica del JUCAR, un organismo de la Administración General del Estado que se encarga de velar por la cantidad y calidad del agua tanto para uso humano como para el entorno natural. En la Confederación Hidrográfica del JUCAR realizamos estudios de los problemas del agua en el entorno natural y el agua destinada a nuestro uso y proponemos soluciones para resolverlos. Controlamos la calidad del agua de los ríos, lagos, embalses, aguas subterráneas. Velamos para que el agua que se devuelve a los ríos después de su uso esté en condiciones óptimas. Gestionamos el caudal de agua disponible asegurando un reparto justo. Realizamos actuaciones de recuperación de entornos naturales degradados. Ejecutamos medidas y gestionamos las presas para reducir los daños generados por fuertes lluvias y reducir las inundaciones. Tú también formas parte de la Confederación Hidrográfica del JUCAR. Porque el agua es de todas y de todos y es para todas y para todos. Confederación Hidrográfica del JUCAR ESAMINADO ESAMINADO